Bien, buenos días a todos. Reciban una cordial bienvenida a este acto de firma del acuerdo interinstitucional y de lanzamiento del Hub de Innovación Financiera de la República Dominicana que llevarán a cabo las superintendencias de bancos, del mercado de valores, de pensiones y de seguros y el Banco Central de la República Dominicana con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID dentro del marco del proyecto del Bien Público Regional Fintech-LAC. Encabeza en esta ceremonia el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, el superintendente del mercado de valores, Gabriel Castro, la superintendente de seguros, Josefa Castillo y el señor Juan Carlos Jiménez, en representación del superintendente de pensiones, señor Ramón Contreras. Destacamos la presencia en este acto de la señora vicegobernadora del Banco Central, Clarixa de la Rocha de Torres y del señor gerente de nuestra institución, señor Ervin Novas Bello. Igualmente, resaltamos la participación en modalidad virtual de la representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en República Dominicana, Catarina Fackner Olmedo, y de los señores Guille Dalmáez, Claudia Grayep, Eduardo Sierra y Sara de la Torre, también del BID. Así como del señor Diego Herrera, especialista a cargo del apoyo y seguimiento de asistencia técnica brindada por dicho organismo internacional al proyecto de este hub. Saludamos cordialmente a los funcionarios de las instituciones ya mencionadas, presentes en este salón, a Mérico Lugo del Banco Central, y a quienes participan virtualmente. Asimismo, saludamos a los ejecutivos y representantes de las asociaciones y gremios del sistema financiero nacional relacionados con este hub de innovación financiera. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este momento tan importante para la actividad financiera en nuestro país. De inmediato escucharemos vía remota las palabras de Catarina Fackner Olmedo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en República Dominicana. Señor Héctor Valdés Albizú, presidente del Banco Central de la República Dominicana. Señor Alejandro Fernández, superintendente de bancos. Señor Gabriel Castro, superintendente de valores. Señor Ramón Contreras, superintendente de pensiones. Señora Josefa Castillo, superintendente de seguros. Señora Josefa Castillo, superintendente de seguros. Apreciados funcionarios del gobierno, miembros del sector privado, la academia y todos los invitados. Buenos días a todos. Quiero dar mi más cordial agradecimiento al Banco Central por esta invitación. Hoy de verdad celebramos el hecho de que estamos haciendo historia con una colaboración sin precedentes entre las autoridades financieras del país. Quiero destacar el incansable trabajo de las personas que lograron hacer realidad a este Hub de Innovación Financiera. Un aplauso virtual y físico para nuestros colegas del Banco Central y las superintendencias de bancos, valores, seguros y la de las pensiones. Pero ahora viene, ¿qué es el Hub? Es una estructura con dos pisos. Un primer piso en el que se atendrá a los innovadores del sector financiero, las FinTech y las BigTech, para que dialoguen con el regulador y el supervisor en búsqueda de caminos que habiliten la innovación en el sistema financiero. El segundo piso es más privado. Tendrá un repositorio de información y será el punto de diálogo entre las autoridades. Y como ustedes saben, la visión del Grupo BID es promover el desarrollo económico y social para sentar las paces de un crecimiento sostenible e inclusivo. Y en esta dirección, este Hub habilitará oportunidades de financiamiento a la micro, a la pequeña y mediana empresa, a la economía digital y la movilización de recursos. Y esta iniciativa se suma a los esfuerzos de consolidar el ecosistema FinTech en América Latina y el Caribe. Próximamente, publicaremos un reporte que muestra un crecimiento de más del 100% de este importante ecosistema durante los últimos tres años. Para darles una idea, en América Latina y el Caribe se abrieron más de 100 millones de cuentas desde el inicio de la pandemia. Hay plataformas de crowdfunding que están financiando a empresas y los sistemas de pagos están ligando a más y más personas. En el caso particular de la República Dominicana, se cuenta ya con 22 plataformas FinTech y el objetivo de esta iniciativa es que la población puede tener opciones para una oferta diversificada y una oferta basada en tecnología. Y en este sentido, invitamos a los innovadores en el sector financiero de por favor acercarse al Hub para compartir sus ideas, sus iniciativas y preguntas, ya que va a ser esencial, pero mejorar la inclusión financiera. Quiero cerrar agradeciendo al gobierno por esta oportunidad de trabajar juntos y por favor que siempre cuenten con nosotros en lo que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos con la firma del acuerdo. 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 La firma del acuerdo del acuerdo. Vamos con la firma 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 del acuerdo. no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo BID en el marco del proyecto de Bien Público Regional Fintech LAC de esa entidad. El portal web del Hub, con un diseño dinámico y atractivo, será el vínculo de esta iniciativa con quienes deseen establecer una relación con las instituciones que les puedan orientar, mostrar su posible ruta de lanzamiento, así como diseñar un plan que defina sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Mediante este planteamiento, dotado de empatía y voluntad de acercamiento, los innovadores verán satisfechas sus expectativas de futuro para sus ideas, al disponer de herramientas y asesoramiento al que, de otra manera, no tendrían acceso. El Hub de Innovación Financiera pondrá a disposición de los interesados una vía expedita de consulta que, según al sector al que pertenezcan, aclarará sus inquietudes técnicas, operativas y legales. Asimismo, les proporcionará espacios de reunión físicos y virtuales, donde podrán mantener conversaciones con expertos que, de manera personalizada, aclararán sus dudas y les guiarán por los caminos de la eficiencia. Además, el análisis de sus propuestas e ideas, llevado a cabo por excelentes profesionales, los encauzará en los requisitos del marco legal que rige el sistema financiero dominicano. El Hub de Innovación Financiera de la República Dominicana es un modelo de colaboración interinstitucional para captación e impulso al talento dominicano en materia de innovación tecnológica financiera, que se enmarca en el ámbito de la Agenda Digital de la Presidencia de la República. Este Hub, sin dudas, contribuirá a que el país sea aún más competitivo, aportando a la transformación digital de los servicios financieros y, a la vez, impulsando la inclusión financiera digital, que es base fundamental de un desarrollo económico integral. Bien, es oportuno indicarles que, desde este momento, la página web del portal está funcionando y al servicio de todos los interesados. Nos acercamos al cierre de esta actividad y, enseguida, escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, el señor Héctor Valdés Albizu. Con ustedes. Señor Alejandro Fernández, superintendente de bancos. Señora Josefa Castillo, superintendente de seguros. Señor Gabriel Castro, superintendente de mercado de valores. Señor Juan Carlos Jiménez, en representación del superintendente de pensiones, Ramón Contreras. Señora Catarina Fagnes Javier Olmedo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Diego Herrera, especialista, líder del mercado financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Señores funcionarios del Banco Central y de la superintendencia del sistema financiero dominicano que nos acompaña. Es para mí un gran placer pronunciar estas palabras y saludarlos cordialmente en nombre de las autoridades del Banco Central de la República Dominicana y en el mío propio. Quisiera, de manera especial, agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, en la persona de Diego Herrera, su disposición para apoyar al país y hacer de este proyecto una realidad, a la vez que aprovecha esta oportunidad para saludar a la nueva representante de este organismo en nuestro país, la señora Fagnes Olmedo. Bienvenida. Como es del conocimiento de todos, el mundo de las finanzas está experimentando grandes transformaciones en su forma de operar y de brindar sus productos y servicios a los clientes, impulsados 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 por la tecnología y por los cambios culturales en la sociedad. Esta tendencia ha cobrado mayor fuerza en los últimos 10 años y más recientemente como producto de la pandemia del COVID-19, que nos ha obligado a todos a repensar nuestros hábitos laborales y personales. En este nuevo ambiente hay productos y servicios financieros nunca vistos, ofrecidos tanto por las entidades reguladas como por otras empresas de tecnologías financieras, que están incursionando en el mercado. Es por esto que el año pasado tomamos la decisión de crear, junto a las cuatro superintendencias que inciden en el sector financiero aquí presentes, un hub de innovación financiero de la República Dominicana destinado a ser un espacio de comunicación y colaboración en el cual las iniciativas privadas en esta materia serán analizadas, probadas y evaluadas en un ambiente controlado previo a su proceso formal de aprobación y puesta en operación. Estos hubs de innovación son una plataforma muy útil de intercambio, de información y experiencias que sirven tanto al regulador como a los regulados y los nuevos jugadores del ecosistema financiero para impulsar juntos emprendimientos novedosos en beneficio de la población y que a la vez apoyen la inclusión financiera y el acceso equitativo a los servicios financieros. Queridos amigos, en el caso de nuestro hub, y no me canso de repetirlo, pues esto es un hito histórico, están participando las cuatro superintendencias, bancos, mercados de valores y pensiones seguros junto al Banco Central en un proyecto tecnológico que hoy lanzamos al público. Esto es así porque hoy en día muchas innovaciones necesitan de regulación cruzada o tienen aplicación que va más allá del ámbito de acción de un solo regulador o supervisor. Por lo que resulta lógico que aunemos esfuerzos en lugar de duplicarlos o triplicarlos. Así ganamos todos en eficiencia y se proyecta una imagen unificada y en armonía hacia el resto del mundo. Desde hace meses, estas cinco instituciones han estado trabajando en equipo junto a los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo en los estudios, documentos y plataformas tecnológicas necesarias para que nuestro hub de innovación financiera sea una realidad. Y quién sabe, hasta se puede constituir en un modelo regional el acuerdo institucional que hace unos momentos hemos suscrito es base legal que define el esquema de gobernanza del hub por las responsabilidades que hoy asumimos las instituciones aquí presentes ante el país y ante nuestros regulados para promover y guiar los procesos de innovación tecnológica en este sector para constituirnos en facilitadores y no en frenos siempre alineados en las directrices contenidas en la agenda digital lanzada hace unos meses por el Presidente de la República, Luis Abinader. Ese, amigos, ha de ser nuestro rol procurar que el sistema financiero dominicano avance hacia la transformación digital de sus servicios y productos al tiempo que se preserva el necesario equilibrio entre esto y lo que es nuestra misión la estabilidad financiera la protección del usuario y la infraestructura tecnológica sobre lo que operan dichos servicios y productos deseo, amigos, concluir mis palabras reiterándoles que nos sentimos muy orgullosos y esperanzados con el lanzamiento de este hub de innovación financiera y sobre todo con el gran equipo que se ha conformado con técnicos muy capacitados de las cinco instituciones que lo integran esto es la garantía de que juntos lograremos grandes avances en beneficio del sistema financiero y del país espero que este sea el inicio de una etapa que nos permita relanzarnos como nación como sector financiero hacia donde van y por donde se dirigen los tiempos actualmente muchas gracias bien muchas gracias al señor gobernador Héctor Valdés Alviso por sus palabras de inmediato escucharemos las palabras del señor superintendente de bancos y miembro de la honorable junta monetaria Alejandro Fernández muy buenos días señor gobernador superintendente de mercado de valores de pensiones de seguros vecinos y amigos todos funcionarios presentes y todos los que nos acompañan tanto de forma presencial como de forma virtual el sistema financiero no es ajeno a la transformación digital consciente de los beneficios que la digitalización nos puede brindar las UBS de bancos ha definido la innovación la digitalización y las nuevas tecnologías como uno de los pilares de nuestra gestión pero no lo hacemos para enfocarnos en la tecnología en sí misma sino para alcanzar los objetivos de poder servir a los usuarios del sistema y lograr la inclusión financiera de aquellos que aún están desatendidos entre las funciones del regulador también está la de escuchar acercarse reconocer la realidad y entenderla para poder construir políticas públicas que respondan a la realidad del mercado debemos tener la capacidad de reaccionar ante el ritmo acelerado que lleva la industria por lo que debemos ser transformadores en efecto sus habilitadores la supervivencia de bancos de la mano de nuestros vecinos y del banco central está viviendo su transformación digital con un gran compromiso lo hacemos haciendo cambios a lo interno de la institución para seguir mejorando los procesos y reducir los tiempos de respuesta implementamos la firma electrónica cualificada dotando de certificados digitales a todos nuestros directores y responsables de área simplificando así los trámites internos y hace unos meses lanzamos nuestro portal de pro usuario digital que brinda a los usuarios del sistema acceso directo a su información en la central de riesgos y las posibilidades de interponer sus reclamaciones quejas y denuncias desde donde estén y en cualquier momento implementamos también el sello de entidades autorizadas que permite el acceso de los usuarios al registro de las entidades mediante canales digitales además de que entre otras novedades estaremos próximamente implementando APIs o interfaces de programación para la automatización de algunos intercambios de información desde y hacia las entidades de manera segura dando así los primeros pasos para la implementación del Open Banking en el país en la evolución de las industrias las fronteras están entre sectores que van que se van diluyendo por eso estamos hoy aquí unidos porque hemos pasado de una industria de productos y servicios a una de experiencias enfocada en ganar presencia en el estilo de vida de los usuarios estamos ante usuarios que han cambiado sus hábitos de consumo y que ya no quieren ir a una sucursal u oficina por eso debemos transformarnos y apalancarnos de la tecnología para seguir sirviendo a los usuarios con nuevas herramientas y eso implica que el ecosistema se enriquece con nuevos actores a quienes damos la bienvenida estamos más que felices de poder reunirnos en la mañana de hoy aquí en este Banco Central para poner a disposición de la sociedad dominicana este hub porque queremos en primer lugar acompañar a la innovación al servicio del consumidor financiero apoyar los desarrolladores e innovadores que promueven la inclusión y la educación financiera y promover la innovación financiera sostenible esto al final se traducirá en un mercado con usuarios más empoderados y en un sector financiero más dinámico y competitivo por el cual estamos todos aquí prestos a servir muchas gracias a todos por su tiempo y gobernador por dar ya formalmente inaugurado dejar formalmente inaugurado este hub financiero nuestro muchas gracias al señor superintendente de bancos Alejandro Fernández a continuación el señor Gabriel Castro superintendente del mercado de valores tendrá unas palabras para todos nosotros adelante muy buenos días señor gobernador del banco central don Héctor Valdés al visto a los señores superintendentes de bancos Alejandro Fernández a la señora superintendente de seguros Rosa de Castillo y al señor representante Juan Carlos Jiménez del superintendente de pensiones a la señora Catarina Juan Olmedo representante del BID y con ella a todos los funcionarios del BID que han trabajado en este importante proyecto por igual saludo a los demás funcionarios del banco central y de los funcionarios que han trabajado en el proyecto de las demás instituciones que hoy nos acompañan mis primeras palabras van a ser para felicitar y reconocer esta iniciativa en la persona del señor gobernador del banco central y las autoridades del BID que han colaborado en ello ciertamente esta agenda de hoy la agenda regulatoria a nivel mundial de los mercados financieros el tema fintech ha sido un tema recurrente en los últimos años recuerdo haber ido a algunas reuniones de IOSCO donde desde hace 5 o 6 años se viene hablando del tema y también del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores que también ha tenido una agenda permanente en ese sentido por eso la supervivencia del Mercado de Valores ha estado presente en esas discusiones y nos alegramos bastante cuando se nos invitó a este importante encuentro donde se ha establecido y hoy se firma formalmente este acuerdo de innovación financiera hay que entender como decían tanto el gobernador como Alejandro Fernández y la señora representante del BID que las nuevas tendencias a nivel mundial son hacia la digitalización de los servicios financieros eso es sin lugar a duda y los entes reguladores debemos estar preparados para ese cambio que se opera de manera rápida y de manera profunda en el mercado también es necesario destacar como enseñó la señora Fana Olmedo que las fintas han crecido a nivel internacional a nivel mundial y a nivel local en el caso de nuestro como superintendencia hemos sostenido una serie de encuentros y reuniones con la Dolphintex que agrupa a las asociaciones de empresas tecnológicas del país a los fines de ir preparando el marco normativo para que en caso de ser necesario producir las reglamentaciones adecuadas y ser elevada a nuestro Consejo Nacional de Valores para el fin de su conocimiento y posterior aprobación es importante también como señalaba el señor gobernador que el país a través de este instrumento va a tener un liderazgo regional recientemente participó en un evento de reguladores de la región y se nos pidió bueno pues un resumen de cómo había afectado la pandemia a los mercados y cuáles habían sido las políticas implementadas en el sector financiero y hablamos justamente y de verdad que todos los reguladores de la región pues se montaron interesados en el resultado para poder también adherirse posteriormente a este tipo de iniciativas por otro lado también siendo previsores el Consejo Nacional de Valores de la Sovereencia del Mercado de Valores recientemente aprobó una nueva estructura de la institución que está siendo elevada en estos momentos al Ministerio de Administración Pública donde se incluya en la División de Innovación Financiera esa innovación justamente es la que va a dirigir estos trabajos y darle seguimiento como tal así que sin más preámbulo pues reitero la felicitación señor gobernador y sé que la sociedad dominicana el sector financiero y el público en sentido general pues va a ser altamente beneficiar de esta actividad y realmente también quiero destacar la sinergia bajo el liderazgo del señor gobernador de todas las instituciones financieras en el marco de la potestad constitucional del banco central en términos de combinación de competencias así que muchas gracias gobernador por su invitación muchas gracias muchas gracias al señor Gabriel Castro superintendente del mercado de valores concluimos esta sección con las palabras de la señora Josefa Castillo superintendente de seguros muchas gracias buenos días a todos y a todas señor Alviso gobernador de blanco central de la república dominicana y a todas las superintendencias hermanas que hoy compartimos este maravilloso espacio de innovación tecnológica quiero hacer una anécdota nosotros le hicimos una visita al señor gobernador andaba ese día con el señor superintendente de seguros el señor Víctor Pérez quien es también nuestro director de tecnología en la superintendencia y conversábamos acerca de los avances tecnológicos que necesitamos tener y yo manifestando lo que para mí había sido una preocupación desde que asumimos el cargo de superintendente de las condiciones en que encontramos la superintendencia de seguros en un atraso tecnológico espasmódico vamos a decir así y nos abocábamos a investigar sobre las ofertas que otrora había tenido la superintendencia de banco central precisamente y que no habían sido cristalizadas esta en el momento preciso para provocar esta integración financiera a través de lo que es la tecnología que a su vez es una seguridad que se le brinda a los usuarios pero también una interconexión eminentemente necesaria a tono también de lo que son los cambios en los nuevos tiempos los nuevos tiempos nos demandan digitalizaciones integración nos demanda compartir toda información y esto es un gran una gran oportunidad creo que nuestros usuarios estarán más seguros en cuanto a nuestros servicios con esta este hub de innovación tecnológica y desde la superintendencia de seguros nosotros también hemos digitalizado los servicios aún con las limitaciones que tenemos en aparatos obsoletos pero que en la medida en que nos integremos este tipo de iniciativa tenemos la esperanza de que vamos a seguir avanzando en este sentido siento que la gran tendencia que tiene el mundo la gran tendencia hacia toda la modernización nos obliga nos compromete y nosotros como superintendencia de seguros felicitamos nuevamente este hub de integración esta iniciativa que ha tenido el señor Alvizu del Banco Central y también con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo muchas gracias señoras y señores muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de firma del acuerdo y lanzamiento del hub de innovación financiera de República Dominicana feliz día a todos